Un menor de edad fue detenido mientras que otra persona adulta se encuentra prófuga, de acuerdo con la última información que se tiene sobre el caso del adolescente que fue localizado sin vida el pasado sábado por la noche en Taxco. La delegada de la Secretaría de la Mujer en la Zona Norte, Armida Hernández Abarca, dio a conocer lo que se tiene sobre el caso del menor. Se juntan con jovencitos que sí andan en problemas, eso es lo que, y demasiado triste, demasiado doloroso porque en este caso está detenido un menor de edad, el mayor de edad se escapó. Esos son los daños colaterales, ¿no?, que se van generando. Así es, así es, las amistades que nosotros debemos de cuidar a nuestros hijos. Y hasta ahorita entonces hay un menor de edad detenido. Detenido por ese caso, es el que fue el que señaló el lugar donde estaba, sí, pero se escapó el mayor de edad. Destacó que no puede dar más detalles del caso para no interrumpir las investigaciones que continúan. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.